se llegue hasta las últimas consecuencias y que de esta forma pues Evo Morales tenga que pagar en la cárcel por estos delitos que está cometiendo. Hay que haber la investigación también pertinente, no puede haber el consentimiento por parte de la madre de esta niña pero acá también se demuestra que Evo Morales ha cometido un abuso de poder claramente por haber estado en este caso siendo presidente del país, por haber tenido el poder del movimiento al socialismo ha obligado a sus mismas militantes a que le entreguen a sus niñas, a sus hijas, a las adolescentes y en ese sentido pues ha habido un abuso de poder por parte de Evo Morales entonces es indignante haber sido gobernados por este personaje, por este delincuente de este calibre y sin duda pues esperamos que se haga justicia y acá la imagen de Evo Morales está por los suelos este delincuente nunca más tiene que volver a ser presidente de nuestro país acá tenemos un pedófilo en serie, alguien que tiene denuncias de narcotráfico que ha matado la democracia, que ha matado la economía en ese contexto Evo Morales ya que de una vez desista de su candidatura porque nunca más el pueblo boliviano va a volver a elegir a un delincuente de este calibre fue la investigación correspondiente y tiene que en este caso la madre decir la verdad si es que ha recibido presiones por parte de Evo Morales y porque ha realizado este consentimiento entonces ella también tiene que ser parte del proceso y que debele de una vez por todas el abuso de poder que ha realizado Evo Morales contra sus propias militantes para que en este caso exista este delito de estupro contra sus propias hijas